Señor, date prisa en socorrerme, Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito, Señor, date prisa en socorrerme, Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca famosa, afiancó mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos, Señor, date prisa en socorrerme, Señor, date prisa en socorrerme. Me pusieron en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme, Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy un pobre y desgraciado, pero el Señor cuida de mí. Dios mío, Dios mío, no tardes, Señor, date prisa en socorrerme, Señor, Señor, date prisa en socorrerme.